El plan de contingencia para el feriado de carnaval en el Cantón Portoviejo cuenta con 700 servidores públicos que estarán desplegados en territorio durante los días del feriado. En la parroquia cruzita de Portoviejo, donde habrá una gran concurrencia de turistas, participarán todas las instituciones del GAC municipal, como lo es el Cuerpo de Bomberos, Dirección Ambiental de Riesgo, Dirección de Seguridad de Agentes Municipales y Portovial, en conjunto con Policía Nacional y todas sus unidades de inteligencia, Fuerzas Armadas y Cruz Roja Ecuatoriana para realizar un trabajo de vigilancia permanente, aérea y fluvial. Por eso esperamos que exista una gran afluencia de turistas nacionales e incluso extranjeros hacia este cantón durante el feriado, especialmente el día lunes, en este caso con la presencia de un artista de nivel mundial que obviamente ha despertado el interés de todo el país. De esa manera, con todas estas instituciones e inclusive estará presente un representante, un fiscal en el área penal, obviamente de turno permanente en la parroquia cruzita, en el desarrollo de los eventos, para en caso de producirse un delito en flagrancia, poder actuar inmediatamente. Por su parte, Flavio Luchuriaga, segundo comandante de las Fuerzas Armadas del Teninto Uortiz, acantonado en Portoviejo, dio a conocer que ya tienen establecido un dispositivo en los diferentes cantones del perfil costanero. Un total de 380 efectivos para todo el feriado de carnaval, con especial atención al balneario de Cruzita, la parroquia de Cruzita. Ya hemos coordinado las acciones que vamos a hacer con las diferentes instituciones y las acciones específicas de acuerdo a nuestras competencias en los sectores aledaños a estos balnearios en los días propios del feriado de carnaval. De la misma manera, Jaime Salazar, jefe del Distrito Portoviejo de la Policía Nacional, se mencionó al respecto. No vamos a descuidar la seguridad de lo que es la ciudad de Portoviejo, no se va a utilizar ninguno de los recursos que contamos aquí, se va a reforzar igualmente las cárceles, se va a reforzar lo que es Cruzita, antes, durante y después. Para esto siempre existen importantes recomendaciones de seguridad con la intención de que se reduzca la oportunidad de los delincuentes, como son la oferta del balcón de servicios policiales, como son el encargo a domicilio, traslado de valores, lo que es el tener al policía listo y dispuesto siempre con una denuncia oportuna que va a ser solventada inmediatamente.